En la alineación podemos elegir el objeto o los objetos relativos a las operaciones. Por defecto, la alineación es relativa a la selección, esto es, al punto medio de la selección. Pero, si cogemos por ejemplo el elemento mayor y pinchamos centrar, podremos comprobar que con un elemento menor se llegará a centrar con un elemento mayor. El que se desplaza es el elemento menor. Si en cambio selecciono elemento menor, ahora será el elemento mayor el que se desplazará hasta alinearse con el elemento menor. De esta manera podemos elegir en base a quien se realizan las operaciones. Si por ejemplo seleccionamos la página y pinchamos centrar, esta alineación se centrará en el centro de la página y no en el centro de la selección.